Hola soy Trammer y hoy vamos a ver Modelo de caja Box Model Es un tema que es importante para empezar a ver layout Para ver cómo hacer estructuras un poco más complejas Para movernos un poco del tema texto Y empezar a entrar en arquitecturear una página, un layout, una estructura Antes que eso vamos a ver el tema, vamos a repasar el tema En realidad lo dije muy por encima antes Y ahora vamos a verlo un poquito más consistentemente El tema de display block y display inline Elementos de bloque y elementos inline Tenemos este documento, uno de los primeros que habíamos visto Que no tiene absolutamente nada de CSS Es un documento virgen Y es importante porque Es importante que ustedes vean que ya los elementos de por sí Tienen ciertas características por defecto Por ejemplo, estos elementos P Son elementos de bloque Este elemento H2 Es un elemento de bloque ¿Qué características tienen estos elementos? Los elementos de bloque Tratan de ser lo más ancho que ellos puedan Siempre y cuando sean contenidos por el padre Pero tratan de ser lo más ancho que puedan Y la altura del elemento de bloque Está dada por el contenido que tiene adentro Este elemento P Tiene esa altura que es lo celeste que ustedes ven Porque tiene esa cantidad de texto Este elemento P Tiene esa altura que ustedes ven Porque tiene esa cantidad de texto Si tuviese más texto Tendría mayor altura Tiene el ancho que tiene Porque su padre, el elemento body Tiene esa capacidad De poder retener cosas adentro Y todos estos elementos Están La naturaleza de un elemento de bloque Cuando vos lo tiras ahí adentro del body Es ir hacia arriba Y después El segundo elemento Trata de ir también hacia arriba Lo más que pueda Pero como está el H1 Él, con mucho respeto Se pone atrás Es como que están haciendo una fila Para el banco Una fila eterna Interminable Lo cual es una forma muy triste De ver el HTML Porque sería torturoso Hacer una fila interminable Pero bueno Estos chicos están ahí Estos chicos Están ahí haciendo fila Por nuestro beneficio Por el beneficio de la humanidad Entonces tenemos estos elementos Que están ahí Traten de ser los más anchos posibles Traten de ser tan altos Como la cantidad De contenido que tengan Excepto que Explícitamente nosotros Le diésemos una propiedad width O una propiedad height En ese caso Si nosotros le damos Algún elemento de bloque Explícitamente le definimos Una altura O un ancho Ahí tendría El ancho o la altura De lo que nosotros Hayamos definido Estos son los elementos de bloque Ah, otra cosa en particular Que muchas veces se escribe Y yo no sé Si estoy tan de acuerdo Pero digamos que Ocurre un salto de línea Antes y después De que termina El elemento de bloque No sé si decir que Un salto de línea Es la mejor forma de verlo Pero bueno Pasa algo así Es decir El elemento de bloque Trata de estar en su posición Solo ¿Entendés? Sin nadie a la derecha Ni a la izquierda Ni nada Tipo, estoy acá Y no me jodan Display Display inline Elementos inline Elementos inline Como por ejemplo Este elemento strong Que está acá El comportamiento De un elemento inline Es que él trata de ser Tan ancho Como el contenido Que tenga El elemento de bloque Trataba de ser tan alto Como el contenido Que tenga El elemento inline Trata de ser tan ancho Como el contenido Que tenga No genera ese salto de línea Al principio Al final De su existencia Y este elemento Puede simplemente Fluir Con el texto Puede fluir Con el texto Puede fluir Con el texto Por eso puede Haber un elemento P Que es un elemento De bloque Que tenga Nodos de texto Técnicamente hablando Y entre medio Un elemento strong Que Está ahí contento Sin ningún tipo De problemas Si este elemento strong Por ejemplo Lo convirtiésemos En un elemento Style Un elemento de bloque Pasaría algo así Una Comunicación verbal Y este elemento De vuelta Trataría de ser tan alto Como su Tan ancho como su padre Que es el elemento P Trataría de ser solamente Tan alto Como el contenido que tiene Y Haría eso Salto de líneas Pero como no lo es Es un elemento de inline Y tiene este comportamiento Si yo agarrase este elemento P Por ejemplo Y lo convirtiese Vamos a agarrar este elemento H3 Y lo convirtiese En un elemento inline Style Display Inline En este caso En este caso no pasa nada ¿Sabes por qué? Bueno El ancho cambió Se dan cuenta El ancho cambió Este... Ahora es solamente tan ancho Como el contenido que tiene Pero como está rodeado Por dos elementos de bloque Este elemento Es un elemento de bloque Y este elemento también Es un elemento de bloque Los enters Son dados por ellos Por más que él sea inline Lo único que va a pasar Es que se va a checar Bueno Ahora que vimos Más o menos un poco La diferencia entre elementos de bloque E inline Vamos a ver Un poco Acerca del modelo de caja Y es importante Saber esta diferencia Porque Porque el modelo de caja La forma más fácil de entenderlo Es analizando elementos de bloque Hay elementos inline Es decir Los elementos inline También tienen un modelo de caja Pero es diferente el comportamiento Los márgenes se caen No importa Vamos a ver Una de mis famosas Analogías bizarras Que espero que les aclare un poco El tema de... Que les aclare no Es como una introducción En realidad Al tema de Box Model Tenemos aquí dos niños Alegremente existiendo Con una particularidad No se si lo notaron Pero tienen estos trajes de sumo Yo recuerdo Que cuando yo era niño Miraba el juego de la oca Que era un programa español En el que a veces Se ponían esos trajes de sumo Y peleaban ahí Hacían cosas Trataban de competir Por conseguir algún tipo de premio Como es el instinto humano Entonces Vamos a ver las diferentes partes De este niño Con su traje Por un lado Tenemos el contenido Se dan cuenta Que ahí Cambia el color ahí En el medio Delimitando Demarcando el contenido Uno puede llegar a argumentar Que la parte más importante De todo ese paquete Es el niño El ser humano Que es el contenido De esto Que tiene un ancho Y un alto dado Este niño No es el ancho Del traje de sumo Con todo Es el ancho Y el alto del niño Esto es un aspecto importante Porque después Vamos a entender bien Por qué es importante Este niño Tiene un padding Un padding Que es el traje de sumo En sí mismo Que lo separa Lo aleja De este mundo cruel Y le da un poco De protección También Ya que estamos Tiene un padding Y además tiene un border Este niño Que es el plástico más duro Que tiene el traje de sumo Que es diferente A lo de adentro Que es más suavecito ¿No? Como podemos conjeturar eso Porque queremos Tiene un border Y acá se nos va un poco Al carajo La analogía Porque este niño Tiene poderes psíquicos Y puede generar Círculos de protección Alrededor de sí mismo Como así Y esto es el margin Gracias a esto Gracias a esto Este niño Se puede proteger De la La muy clara actitud Agresiva y atacante De este niño De la derecha Entonces el niño Proyecta Este campo de fuerza Que lo protege Y lo aleja De también De este mundo cruel En que uno nunca sabe Cual va a ser La próxima piedra Que te pegue en la cabeza Entonces Vamos a ver Nuevamente Las Cuatro diferentes partes Que componen Este niño El contenido Que es el ser humano En sí mismo El padding Que es el trajecito loco El border Que es la parte Más gruesa del traje Y el margin Que es el campo de fuerza Que este niño ejerza Para separarse De todo lo que Lo rodea En HTML En HTML Si En la combinación De HTML y CSS Es lo mismo Vamos a ver Ahora por qué Tenemos Vamos a Se acuerdan de este documento Que lo habíamos visto Que lo habíamos editado Ahí dejado Más o menos lindo Vamos a analizar Esta tabla Esta tabla de contenidos Si nosotros vemos Tenemos lo mismo Tenemos contenido Que es lo que Tiene el texto adentro En realidad Es lo que tiene varios leads Varios elementos lead Pero es el contenido En realidad De su elemento Tenemos padding Lo púrpura Que es lo que aleja Lo que aleja El contenido de su borde Tenemos el borde Que en este caso Es imperceptible Vamos a cambiar un poquito esto Margin Piqui Y vamos a aumentar el borde Así nuestro ejemplo Queda más De vuelta Bien Contenido Padding Tenemos el borde Que si nosotros Nos damos cuenta Ahí que está el borde Y tenemos el margin Que lo separa Como una especie De campo fuerza mágico De alrededor De sus alrededores Esto es básicamente El modelo de caja Porque decía yo De que el ancho Y el alto Son del niño De todo el paquete Porque ¿Qué pasa? Si yo te pregunto a vos Yo vengo y te doy una regla ¿No? Vamos a mejorar un poco La circunstancia Si yo te doy a vos una regla Y te digo Medime cuál es el ancho Y el alto De este elemento ¿No? Tu instinto Va a ser Medir de acá A acá ¿No? Porque claramente Esto es un solo socotroco Es una sola unidad De conceptual Esto arranca acá Y termina acá Este es el ancho Y la altura es de acá Hasta acá ¿No? Eso es lo que tu intuición Te diría Pero no es así la cosa Por defecto El modelo de caja Tiene un comportamiento En el que el ancho Y el alto Es solamente Lo que ustedes ven ahí Como lo celestito Ese es el ancho Y el alto Lo otro es el padding Y después tenemos el border Y después tenemos el margin Pero el ancho y el alto Es según el contenido solamente Esto al principio Puede generar algunas confusiones Hay un atributo CSS Que cambie este comportamiento Pero eso lo podemos Vamos a ver después Que entendamos realmente Como es esto por defecto Vamos a ver Atributos CSS Propiedades CSS Relacionadas al modelo de caja Ancho Width Puede ser auto Puede tener una unidad Se acuerdan que habíamos hablado De los ems Del porcentaje De los pixeles Entonces Por ejemplo Width auto Es muy utilizado Para centrar un elemento En este caso Tenemos el body Que esta centrado Y eso lo consigo Haciendo Margin Peaky Auto Es decir Auto de derecha Y auto de izquierda Me brinda Esa capacidad de centrado Tenemos un ancho Que puede tener un valor dado Que es lo único que hace simplemente Modificar El ancho del elemento Si yo le doy un width De 20 ems Va a tener 20 ems Se lo puedo aumentar Se lo puedo achicar Nada Nada muy misterioso Después tenemos Min width Y max width Que características tienen estos Con min width Con min width Vos lo que estas diciendo es Por lo menos Tenes que tener este ancho Es el mínimo Lo mínimo que te pido Por favor Este ancho tenes que tener Eh Puede ser mas grande que esto Pero no menor que esto Es el mínimo ancho Que vos podes tener Y max width Está diciendo Está todo bien Pero hasta acá Hasta acá llegó mi amor Hasta acá vos podes ser de ancho Podes ser mas chico si queres Pero no mas ancho que esto Entonces Entonces Max width Es muy útil Para definir elementos contenedores Que se pueden achicar Si su Este Si el viewport Se achica también Por ejemplo en este body Si en vez de tener width Tuviésemos Max width Vamos a escribirlo bien No cambia nada Aparentemente no cambia nada Pero Si yo achico toda esta ventana Más allá Del tamaño que el puede tener Se dan cuenta que Body se sigue achicando Con todo el contenido Con todo el viewport Y todo lo que está adentro Como no tiene un ancho explícito También se achica Y fluye Fluye Como Como Por defecto Un elemento lo hace Con su contenido Ahora si yo vuelvo a esto A la circunstancia anterior En el que width Esta explícito No es ni max width Ni min width Y yo empiezo a achicar la ventana Que pasa Scroll bars Se generan scroll bars Esto es el El No se El 90% del internet Tiene este comportamiento Tiene anchos fijos Que generan estos scroll bars Ancho Alto La misma circunstancia Nada mas que en vez de ancho Alto Tenemos Un elemento Al que le podemos dar Un ancho explícito Height De 20 ms Podemos achicarlo En caso en caso Y tenemos de vuelta Min height Y max height Que es lo mismo Que en el caso del ancho Min height Por lo menos Tiene este ancho Max height No puede ser mas alto Que esto En caso de los textarias Que pueden ser Que tienen automáticamente Un drag and drop Voy a crear uno on the fly Acá Porque soy un tipo Muy incapaz Acá Textaria En el caso de los textarias Por ejemplo Que por defecto tienen estos cositos Que se pueden agrandar y achicar No No Uno puede incluso Explicitamente Decirles Los dos a la vez El min height Y el max height Entonces Max Max height Por ejemplo 20 ms Y min height Por ejemplo Es 10 ms Entonces lo que decís es Entre acá y acá Vos podes Agrandarte y achicarte Si yo trato de Se dan cuenta Que me lo acota A esos valores No puede ser Ni mas grande Ni mas chico que eso Padding related Recargamos Tenemos varios valores Esto puede llegar a confundirnos un poco Tenemos una propiedad que solamente dicta uno de los lados Padding top Padding right Padding bottom Padding left Con cualquiera de las unidades que ya hemos visto O Mi preferencia personal El Shorthand En el cual Este es un paradigma que van a ver que se repite En otras circunstancias En el que tenemos Si en Padding tenemos Solamente Si en Padding tenemos Solamente Un parámetro Es decir Un valor Modifica los cuatro lados Si tenemos Dos valores El primer valor va a modificar Arriba y abajo El segundo valor va a modificar Derecha e izquierda Y ven que el ancho fluye libremente Porque no esta explícitamente Dicho Entonces el Trata de ser tan ancho como su padre Y no se estresa Si tengo tres valores El primer valor es El primer valor es de arriba El segundo valor es derecha e izquierda Y el tercer valor es abajo Ahora si tenemos cuatro valores Es como las agujas del reloj Arriba Primer valor es arriba Segundo valor es derecha Tercer valor es abajo Quinto valor es izquierda Recuerden este patrón Es como las agujas del reloj Ehh Ehh Clockwise Ehh Y Y nada Es sumamente útil Por mas que solamente quieras padding de un solo lado Yo muchas veces hago esto Ehh Y Y es útil porque de repente se te antoja agregarle padding de otro lado ¿No? Porque por ejemplo yo solamente quiero padding de arriba Podría ser padding top Unión ¿No? Podría ser Se podría argumentar de que es mas claro ¿No? Pero de repente yo quiero padding right Porque se me antoja Tengo que venir y escribir padding right Unión Se me antoja Pero no se nota No se nota porque el contenido no llega hasta ahí Pero si llegase Ahí se aplasta todo Y Nooo Nooo Border Ehh Acá tenemos varias cosas Pueden resultar un poco confundidoras Vamos a ir a ver la mas clásica Propiedad border solita Y tres valores Como en este caso por ejemplo Border Así solamente Dictamina los cuatro bordes De los cuatro lados Tenemos tres parámetros El primer parámetro Creo que no tienen que tener un orden explícito Pero está bueno que uno se acostumbre a tener un orden El primer parámetro es el ancho del borde Que puede de vuelta estar en cualquiera de las unidades disponibles El primer parámetro es el ancho del borde El segundo parámetro es el estilo del borde Que ahora vamos a ver mas estilos Solid es el mas clásico Solid es simplemente una raya Tercer parámetro es el color El color de este borde Por ejemplo usando una keyword Podemos hacer que sea red o gold o green o grey Y esta es una forma de poner borde muy clásica Ahora si solamente queremos poner borde de arriba O de derecha O de abajo o de izquierda Podemos hacer lo mismo que en border Pero le agregamos un slash y de al lado Por ejemplo si yo agarro y hago así Y pongo slash bottom Ven que se fue para abajo el border Pongo top Se fue para arriba el border Le saco Y queda todo así Ahora Una forma que yo prefiero Para poner border es Si quiero tener los cuatro lados iguales Esta Border Un pixel solid 444 Que es generalmente lo que sucede Ahora Si quiero tener borde Diferentes para los cuatro lados Porque quiero que de un lado estén Y de los otros no O quiero que de un lado sea mas grueso Que de los otros Esta mucho mas práctico poner primero Border width Border style Y border color Generalmente primero border style Después width Y después color ¿Por qué? Porque vos con border style Podes definir que bordes van Y que bordes no van Yo en este caso Si yo solamente quisiera poner un borde De arriba y de derecha Vamos a sacar el borde S Vamos a poner Border style Arriba Y derecha solamente Entonces arriba Solid Primer parámetro es arriba Derecha Segundo parámetro Es derecha Abajo no Non Izquierda tampoco Non Border Color Y si bien En border style Usamos cuatro Este Cuatro valores Para definir los cuatro diferentes Después nosotros podemos usar Solamente un valor Por ejemplo Border color Red Podemos incluso usar mas de un valor Red Green Red Green Y si no se si se dan cuenta Ahí Que ahora vamos a hacer Que nos demos cuenta Porque vamos a hacer Border width Y un M Que también Si ponemos mas de un parámetro Podemos hacer Que sea diferente Si ponemos un parámetro negativo Se va todo al carajo Yo prefiero esta forma Cuando solamente quiero poner un borde De un lado O de mas de un lado Es decir También podríamos hacer Border Top Un M Solid Green Grey Border Right Un M Solid Solid Grey Si quiero tener solamente dos bordes Puedo hacer eso Pero miren incluso como Firefox por defecto Firefox me lo Me lo desconstruye Y me hace otra cosa diferente Se dan cuenta Yo por algo les digo las cosas Yo por algo les digo las cosas Yo por algo les digo las cosas Mijito Los diferentes estilos de bordes son estos Los diferentes estilos de bordes son estos Vamos a llamarlo en un color bastante explícito Non No hay borde Hidden Está escondido el borde No sé para que está hidden pero está Ah no porque claro Hidden te ocupa el lugar Pero Pero está hidden Está bien Dotted Dotted A veces se usa Dotted Así queda un poco asqueroso Así queda un poco más lindo Dashed Cuando recién Cuando el boom del CCD se arrancó Todos estos bordes estaban por todos lados Ahora es muy raro verlo Pero Dashed existe Solid El clásico Solid Double Se puede llegar a usar Double Queda un borde doble ahí Y acá empezamos a Entramos el terreno El terreno del 1995 Groove Mira lo que es eso Como para una tabla Del 95 Ridge Que es la misma pero con la luz del otro lado O Se puede decir que en vez de así Está así Inset Y Outset Estos últimos Como podrán imaginarse No se usan nunca Pero como siempre les digo Existen Y está bueno saber que existen Margin Con margin también tenemos varias formas de poner El margin de la forma que más queramos Margin top Margin right Margin bottom Margin left Podemos hacerlo de forma explícita O podemos igual que padding Hacer margin con shorthand Que de vuelta es la formula que yo prefiero hacerlo Acá lo pueden ver Margin 1M0 Significa que solamente tengo margin de arriba y de abajo Lo puedo agrandar Cos Si le agrego otro parametro Es derecha a izquierda Si le agrego otro parametro es solamente abajo Y si le agrego un ultimo parametro es arriba del reloj Mágico Ya estamos prontos Estamos prontos por hoy Como siempre les digo Jugueten Agarran estos valores Y rompan toda la internet En el próximo capitulo vamos a ver Más valores relacionados al layout Vamos a ver Algunas inspiraciones que yo tuve temprano en mi carrera Para aprender CCS Vamos a coparnos un poco Con el tema del layout Vamos a ver las posibilidades que tenemos Así sabemos por ejemplo Que wireframear Que cosas son posibles Wireframear Vamos a ver un ejemplo muy interesante de eso Y vamos a avanzar un poco más con el tema del layout El box model esta relacionado al layout Pero no es layout en si mismo Pero es importante entender Como reacciona el margin Como reacciona Como reacciona Padding Border ¿No? Y los anchos de los contenidos Y todo esto Son temas interesantes Les recomiendo que agarren este documento O cualquiera que encuentren por ahí Y empiecen a juguetear con margin y padding Y cambiar estos parametros y ver que pasa Y se van a encontrar con cosas muy interesantes ¿Ok? Nos vemos en el próximo capítulo